El día 13 de septiembre, con el tradicional pregón de fiestas, comienzan las fiestas de nuestra ciudad. El equipo de gobierno que presido, hemos elaborado un amplio programa en las mismas, contando con el que todos los vecinos y vecinas encuentren su acomodo en cuanto a las actividades que hemos programado, no solamente los clásicos conciertos, las actividades para los niños y las niñas, para los mayores, los tradicionales encierros, los toros en nuestra ciudad. Por lo tanto, hemos hecho un programa con el ánimo de que sea del agrado de la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Fonabrada. Como alcalde de la ciudad, me quiero dirigir a ti para que éstas sean unas fiestas en paz, donde todo el mundo pueda disfrutar de las mismas, donde la tolerancia y la solidaridad, que son los ejemplos claros de nuestra ciudad, pues sean los que impregnen las mismas. Nada más, muchas gracias, disfruta de las fiestas.